Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí Tras esta barricada hay un mañana que vivir Si somos esclavos o libres depende de ti Canta el pueblo su canción, nada la puede detener Esta es la música del pueblo y no se le va a someter Si al latir tu corazón con ese beco del amor Este mundo va a ver a cuando salga el sol Buenas gente, y hostia, visteis el trailer de Victoria 3, eh Hostia, familia se come Que putada que nega fecha aún, pero bueno Ya sabemos que está confirmado Lo he dicho, os dejo en el vídeo, súper cortito Por fin hemos conseguido reformar el país La bandera que tenemos es más o menos la misma Obviamente unos toques amarillos para representar la reforma democrática Más o menos democrática, así Así que gente, un besito Os quiero mucho, guapos, preciosos Ponedos un vasito de agua, por favor, hacedlo por mí Que siempre os va a venir bien beber un poco de agua Y se nos olvida todo el mundo Así que os quiero, yo os dejo en el vídeo Un beso a mis reyes Venga, las elecciones del Imperio Español Ok, nos hemos cambiado el nombre ahora Vale, ahora somos el Imperio Español Y soy yo, hemos cambiado de color también Somos un color como más... ¿Cómo es la palabra? Más como oscurito, ¿no? Todo por eso, esta es la bandera que vamos a tener ahora, ¿vale? A mí me gusta, tío Lo he dicho, la he puesto yo en el mod normal Si no cambiáis nada tendréis la bandera roja igual Pero he dicho, no, no, esto no nos representa ahora mismo Tenemos Egipto de estado títere Mira, podemos hacer Me interesaría pillar esto El Rift ¿Cómo es esta región? Es el Rift, ¿no? Sí, claro, el Rift El Rift para poder cerrar, digamos, el Estrecho de Gibraltar Porque también tenemos Gibraltar Si os acordes que se la pillamos a Inglaterra en el primer episodio Pero sí, claro, eso es infamia, obviamente, ¿no? Pero también me molaría pupetear, tío, México ¿Le puede caer la guerra? Ah, que ya estamos justificando una guerra contra... Hostia, a verla contra la región esa de Indonesia Ok, ok Lo he dicho, sé que aún me queda Centroamérica Y se me está yendo el tiempo Bueno, estamos en el 1858 No pasa nada, ¿sabes? Ocho, estábamos preparando la batalla Para agrandar nuestras posesiones en las Indias Orientales Que estoy tremendamente de acuerdo, la verdad A ver, aquí necesito una más de artillería Una más de... Una más de artillería Y otra más de infantería Así que ahora que no tenemos esclavitud Supongo que la gente estará más contenta Y seguimos las elecciones Venga, somos una monarquía constitucional A mí es la bandera, me encanta ¿Quieres que te diga, tío? Ocho, vamos a ir poco a poco Si simplemente vamos a tomar el botón Porque es que si tenemos fábricas cerradas Hostia, es verdad, claro que no lo estoy pagando Joder, ya decía yo que estaba ganando mucha pasta, tío Toma, negativo Chavales, es el precio de pagar tu propia industria Porque mis capitalistas son tontos A ver, elecciones, ¿eh? Alder, salen if, give peace a chance Eh, no, jingoismo, tío Necesitamos jingoismo Porque la guerra nos mueve Ok, ¿quién podemos esfera? Perú Vamos a darle caña a Perú Lo he hecho, quiero hacerlo de México Y lo que no sé si... México no, perdón Lo de Marruecos No sé si me renta Quitar el Rift Y luego, más tarde, después de la tregua Pupetearla o pupetearlo directamente O hacer un títere directamente Es que me gusta tener el Rift, la verdad Creo que iría por el Rift porque es mi partida Roleplay y me gusta más Aunque a lo mejor lo que rentaría Se haría es pupetearla Elección como un orden No, le estamos portando bien Ok, tenemos ya la opción de anexionarnos Butón Así que, pim, pim Establecer protectorado Eso es aquí Ok, vamos a alguna partida Porque, joder, de puta madre Así que, 112.000 Ok Eh, ffff Estamos comprando mucha cosa de fuera, tío O sea, es increíble Quizá tenemos de más industria A la que podemos permitirnos Somos ya la segunda potencia en industria Ganamos a Francia Lo he dicho Quizá tenemos demasiada industria Para el territorio que tenemos También puede ser, ¿no? Así que quizá vendría bien Estar chill un poco, ¿sabes? Quizá mejor algún puerto Donde pueda Santander Vamos a hacer un puerto aquí En Valencia ya hay En Murcia ya hay Lo he dicho O sea, sí, sí Vamos a estar un poquito chill, ¿vale? Un poquito chill También quiero expandirme por África, tío No hay mucho tabaco Aquí hay oro Aquí tengo oro Aquí tengo oro, tío Tío, qué guapo Joder, genial, macho Aquí un poco de acero Pero aquí no puedo canalizar aún No, claro Tengo que investigar aún Oh, ¿ves? Ya podemos hacer reformas, tío Eh, el partido Lo quiero decir, lo quiero decir yo Sé que si le pongo base on population Vendrá más gente al país Pero me la suda, tío Creo que Es que si gobiernan los liberales Los de verdad, los de amarillo En la economía se va a la mierda Pero totalmente a la mierda, ¿eh? Vale, eh Uniones de comercio Permitidas ¿Qué ponemos, tío? Universal voting Esto ahora que como que Decaa la guerra más Tarde más en hacer justificaciones, tío Political rights Mass assimilation rate Vamos a darle A toda la gente De todas las culturas De este imperio hispánico, tío Vamos a darle derechos, tío Independientemente de donde sea Esto me da un montón de asimilación Y de atraer Para atraer inmigrantes, básicamente Por cierto En Florida, básicamente La hemos colonizado de vuelta, tío El sur ya es mayoritariamente español Y las otras provincias Están ahí, ahí, ahí De hecho, tenemos que hacer grande El ejército de América Porque Estados Unidos Va a venir a por nosotros De hecho, con este colapso americano Que ha habido, tío De Inglaterra De Nueva York Va a seguir habiendo Guerra Civil Americana Porque me rentaría, tío Me encantaría la confederación Quitarle Estos Estados de aquí Eh, Georgia Alabama Mississippi Para tener unido Todo esto, ¿sabes? De hecho, como me gusta esta bandera Pero, tío En San Agustín ¿Dónde está el puerto aquí? En Dade Hostia, vaya no me vale Vaya no me vale ni mierda, tío En San Agustín ya hay un fuerte En Luisiana ya está el puerto Ok, tenemos esa tropa de aquí De indios De indios de Luisiana Vamos a enviarlos Ok, a ver ¿Qué hacemos, tío? Proteccionismo en el En el Proteccionismo Comercio libre Vamos a estar 50-50 Porque no me importa Venga Mejoramos un poquito el ejército de aquí Oye, que estoy en guerra, tío Me había olvidado ya Me había olvidado ya Joder Me están animando por algún lado No Tenemos un ingenio administrativo, tío Este es nuestro primer ministro Hostia De puta madre, vaya Vale, invadimos esto Vale, el incidente de Marruecos Nah, no puedo, tío Lo siento Seguimos a nivel 2, eh De potencia A ver, 21-21 Acá hay un ingeniero Ok A ver, madre Vamos a pillar Hostia, madre ¿Cuánto tengo, tío? Por aquí Por aquí La infantería Vamos a darle Ahí está Hostia, que tenemos los portugueses estos aquí, tío Vamos a llevar los América No, coño Que vaya la foto de América Que vaya la foto de América Que vaya la foto de América A buscar los refuerzos Porque este ejército tengo muy pequeñito, tío Me había olvidado estos portugueses, vaya Porque lo estoy viendo aquí en el mapita En el... esto de aquí Luego tengo otro ejército First Army Ah, vale, esto es de aquí también Esto voy a reforzar el tercio de... El tercio de Filipinas Ok Vale, tenemos fábricas organizadas Ahora, en teoría vamos a producir mucha más pasta Ahora A ver, quizá en barcos nos estamos quedando un poco tirados, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo early run? Roll run? Eh, joder No sé hablar inglés, tío ¿Ferrocarril más moderno, tío? O Me adelanto un poquito a esto, tío Voy a... Me voy a adelantar lo de medicina, ¿vale, tío? Que me renta para sobre todo lo de la colonización Tú ven aquí Súbete Pum, pum Vale, Perú Mira, te metes conmigo, cabrón O sea, te metes conmigo en el buen sentido, me refiero Te lías conmigo Ahí está Colombia La están reventando, hermano Joder Pobrecilla Mucho ánimo, Colombia En este universo y en el de verdad ¡Uh! ¿Dónde está el origen del Nilo? Ya ves que 6.000 pavos Pero bueno Vale, pum, pum Tenemos ya Eh... Refuerzos para el tercio de Filipinas Ven aquí Ahí está Vamos a hacer un poco más grandes algunas fábricas, tío A ver, Andalucía parece que está todo chill En Asturias todas ganan pasta La de artillería no gana pasta Oye, producción, ¿cómo vamos? Somos aún la potencia número 2 Producción, producción, producción Municiones, somos los primeros ¡Qué guapo queda ver el Imperio Español, tío! Con la bandera esta nueva De armas Los primeros Pero Bavaria, tío Qué random, ¿no? Bavaria La artillería, los primeros Es lo que quería De comida, los primeros Con diferencia Es increíble De algodón, obviamente no De algodón, no Vale, de carbón tampoco Porque es que no somos líderes de las regiones con más carbón De sulfuro, sí De hierro también, tío Ok De acero también Ust, de acero hay que ponerse las pilas, eh Estoy viendo que Inglaterra está ahí Así que pum ¿Qué fábricas están llenas de acero? De acero, pum Vale, en Galicia casi que quitaría Es que a ver, estoy ganando beneficios, ¿no? Con la de barcos de vela Pero es cuestión de tiempo De que todo pase a barcos de vapor, tío Vale, no voy a tocar mucho más, tío En Castilla la nueva Papel Me... Voy a dejarlo Pero no sé si me gusta lo de hacer papel, tío No lo veo muy... Me voy a centrar más en la industria pesada En Aragón ya estoy haciendo artillería Y también tengo acero ya ahí En Asturias, León Podría hacer licor de botellas Y de vino, tío Que siempre viene bien Perfecto ¿Veis? Luisiana Porque estoy haciendo artillería en Luisiana ¿Qué coño, tío? Estoy haciendo explosivos en Luisiana Ah, coño, por el sulfuro, claro, tío Por el sulfuro, por el sulfuro Vale, a ver, la flota esta de... Ay, mi flota de Cuba, ¿dónde está, tío? Del Pacífico, aquí está Que tengo que hacerle más barcos De momento mi armada más potente es la del Pacífico Ok Elecciones acabadas Y ganan los que están gobernando De aquí no toco nada Y parece que las indias orientales e inglesas Se han anexionado O sea, son parte de Inglaterra tal cual ahora Inglaterra debe estar sacando de población aquí, tío Que hijos de puta A ver, Egipto tengo Chachi de momento Vale, Butón me ofrece la paz Acepto Tenemos un trocito más de... Poquito a poquito Es que este juego sí, poco a poco, vaya Y el otro me ha aceptado la paz blanca Perfecto El tercio manila un poco mejor Quizá podríamos cargarnos este país de aquí Pero que tiene madera Y comida Me rentaría Esto tiene oro, tío Esto tiene oro, tío Y no está el Reino Unido de aquí El Reino Unido, hijo de puta Tiene Singapur, el Reino Unido Qué cabronazos Vale, decisiones Puedo hacer una warship, tío 50.000 pavos Vamos a reformar los canales Los gobiernos locales Movimientos No momento nada Ok, en Papua Nueva Guinea ¿Qué tenéis? Pescado, pescado, tío Pescado no me interesa, la verdad Vale, a China le puedo quitar algo, tío Pargos Man concesión, tío O sea, quizá me rentaría a pillarle La isla de aquí, ¿no, tío? Es que estamos en el dilema Se nos acaba el tiempo Porque estamos ya en 1859 Estados Unidos ahí Este es un puta bola Vamos a mejorar la relación con el México, por cierto Estoy pensando, ¿eh? El movimiento que tenemos que hacer Vale, más producción de sulfuro Así que más pastita Perfecto Mira, vamos a pupetear A pillarle el riff a Puto 6 Ah, que no me puedo pillar nada de él, tío Ah Pues, hostia Pues lo voy a meter en mi esfera entonces, tío Pensaba que le podía declarar la guerra Y pillarle el riff, tío No, pues lo vamos a meter a Marrocos En nuestra esfera, tío Vale, sí A ver, quizá nos podemos empezar a meter a Malaya, tío El orito es que es oro, tío Son metales preciados Creo que va a sentar bien, tío Así que, ¿cuál pillamos? Falang Oh, Kuala Lampur Kuala Lampur, tío, de cabeza, por cierto Me meto en guerra con el señor Con Tailandia, pero No, Tailandia no Este qué país es A ver, creo que tiene un ejército de mierda, vaya Así que vamos a justificar contra este señor de aquí No, contra este de aquí, perdón Pum, pum Establece el protectorado Uf, 13 Un año, pero tardo en hacerlo, ¿eh? Y en cambio Guatemala para ir juntando, tío ¿Sabes? Es que si no Mira tú, mi rey Conquesta Nah, me tiro a Costa Rica, tío Vamos a ir cerrando América Porque si vamos a tratar mucho El siguiente objetivo será Yohor, pero de cabeza, ¿vale? Vale, a ver Barcos, pues aquí ya Venga, tropas Portuguesas Y las traéis aquí al tercio de Mérida Ocho de infamia Su puta madre Bueno, es lo que tiene Y por eso se aponte las pilas, hermano, tío A ver, tenemos tropas aquí Para reforzar Los tercios peninsulares Perfecto De dinero vamos muy bien, la verdad A ver, nunca hemos ahorrado tanto en pasta, tío No tengo muchos Proyectos de capitalistas, pero A ver, ok ¿Qué estamos? Los focus, ¿dónde los tengo? Mira, en Baskonia Vamos a dejar hacer craftsmen Y vamos a empezar a hacer capitalistas, tío Porque en Vascones está lleno ya, tío Las tarifas las tengo Vamos a ponerlas al cero, tío O al diez, tampoco te pasas Ganó menos pasta, ganó menos pasta Pero está bien, está bien Claro que sí, México quiere pasar Pues claro que sí, rey A ver, fábrica Es que mejoro De barcos Dan preto dinero La de cemento parece que va guay Así que vamos a mejorarla La de comida va de puta madre La de barras va de puta madre La de armas va de puta madre La de papel también, hostia Pues genial, macho En Castilla la nueva ¿Qué puedo hacer? Artillería Vamos a la fábrica de cemento Que es que da mucha pasta, tío En Extremadura Pff, negativo Faltan trabajadores, supongo Qué dinero hacer lo de cristal, eh Joder, en Murcia, tío Ah, que Murcia y Andalucía Son del mismo color, tío Ya decía yo que me diaba, joder En Murcia tiene algo de fruta Podría hacer en Murcia, tío En Murcia puede hacer una de esto De cristal Oh, barcos de vapor también, tío Vamos a hacer partes de máquina Partes de máquina en Murcia Que eso, muy importante Ahora Destilería de alcohol Vino Sal De comida Sea de comida Vamos a hacer full de esto, tío Se va en negativo Pero no pasa nada Vamos a hacer full focus en Murcia, tío Ok, aquí podemos poner nuestra esfera Marruecos Pues vamos a ponerla, tío Sí, claro, pensaba que le podía Decarar la guerra Rollo, literalmente Quitarle un trocito Como siempre, ¿sabes? Vale, Francia se lleva bien conmigo Estás preparando la conquista de Costa Rica ¿Con quién estás aliado, pero? Con Honduras y con Guatemala Vale, pues vamos a traer el tercio este Que está en la Luisiana, por cierto América está en deuda, tío Joder, pringados América está colapsando muchísimo, eh Lo hecho, querría mejorar mi flota Pero es que dentro de nada Empezamos a hacer ya O sea, que no cabe, tío Ya dentro de nada Empezamos a hacer ya los Ironclats, tío Cuando acabamos de investigar esto No, poco a poco, ¿vale? Tú luego vuelves aquí ¿México? ¿Con qué estás en guerra, México? Con Honduras y con Estados Unidos México le está dando mucha caña, eh A Estados Unidos, joder Vamos a tener que ir a tocar los cojones a México, eh Porque se está haciendo muy fuerte A ver, vamos a llevar todas las tropas Vale, ya tenemos el Casus Belli Perfecto Pum, pum, súbete Vamos allá Vamos a llevar las tropas ¿Con esto lo que va a estar? Ah, vaya Y Alianza de Nueva York De cabeza, tío Te tengo en la esfera, ¿no? Claro que sí Vale, a ver Transporte ya viene aquí Tu cabeza, ¿verdad? Vale, tu cabeza perfectamente Pues venga, te vas a Panamá La economía va a regular Pero esto suele pasar cuando agrandamos La industria es lo que pasa Te queda en la guerra Conquista Y contra Guatemala y Honduras Vamos a tomar San José Creo que nos va a dar bien Vaya, estoy mancho que me he equivocado, ¿no? Vamos aquí No da igual Tú empiezas a tomar la zona de aquí Vale, para tener San José Ya hemos ganado, básicamente Me vas a tomar Villahermosa, tío Me vas a tomar por culo Vale, pierdo pasta Pero necesito que las colonias vayan bien Vamos, vamos a dejar de pagar un momento Las fábricas para ganar pasta Tomamos Carmelita Y ahora volvemos a... Esto viene a ir a hacer pasta rápido, tío No estamos tan mal Ahora toma a la escuela Tú toma Carmelita Obviamente estoy teniendo, joder, desgaste Porque estos son junglas, ¿no? Vale, ¿a quién puedo meter? Perú Y esfera también Añadir la esfera Ahí está Y para el Virgenato de Perú, ¿qué necesito? No, New Spain No, Perú, perdón Aquí está Perú Hay que ser un Puppet Vale, pues Perú hay que hacer la Puppet, tío Pero, claro, es que aún tenemos que expandirnos en América, joder A ver, bloquea los puertos Colombia está en bancarrota Joder, ya lo veo, tío, ya lo veo Eh, 19 de infame Pues vamos a seguir, tío Luego de... 30 ya no, es verdad, no puedo tener 30 Me cuesta 10 Estados Unidos está en guerra con... Vale, no, vamos a hacer lo que dijimos Vamos a hacer lo que dijimos Ah, Selangor Timpim Staliz Protectorat Dale Que nos va a venir bien el oro de Malasia Vamos a jugar toda la puñetera partida Con una puta infamia de al borde, eh O sea, desde al límite de lo peligroso Vale, a México da Puppet en la esfera La ciudad de caña Opposed Bueno, es que nos llevamos mal con México, por lo que veo Tomamos Puerto Limpio Vale, ahora venga Puerto Barrios Social... Hostia, Suiza acaba de inventar... Acaba de inventar los socialistas, joder Verás tú los problemas que nos va a dar, nos va a dar eso Chavales, aquí no sé qué putas hice Que dejé de grabar durante... Medio año así, tío No sé por qué Creo que me fui a mear Puse el pause en el OBS Y luego se me olvidó quitarlo, tío Y no me di cuenta Así que no os perdéis mucho Simplemente es yo Terminando de conquistar los países centroamericanos Y creo que ya está O sea, cualquier cosa veréis votos en el juego Lo he dicho, es culpa mía Pero bueno, solamente es medio año así Así que no os perdéis muchos Un beso, guapos Sigo Gente, vamos a seguir Me apetece jugar demasiado Encima, ahora con pasta Ahora que tenemos a los... A la facción más democrática Mandando el imperio español, tío Me apetece jugar un montón Y what? Hostile occupation en Jeremy ¿Qué tengo aquí? Honduras, estás de coña, tío A ver, Honduras No te quiero hacer nada O quizá reparación Me cuesta uno de infamia Venga, paz ¿Me la aceptas? Ahí está Los británicos será mejor que paguen sus deudas Uh, quiero estar en bancarrota Venga, pringados que sois, tío Hostia, han entrado ellos en bancarrota Han entrado ellos en bancarrota Y de repente voy a entrar yo, tío Obviamente es lo que tiene cuando crashea La economía más grande de toda América, tío De todo el mundo Digo, es que va a estar en bancarrota todo el mundo, tío Ok Más producción de cemento Tenemos 23% Vale, vamos a estar de chill, tío Porque ahora mismo ¿Qué hago? ¿Qué puedo controlar? Bueno, a ver Me interesa lo de la prioridad para construir Vale, alguien Vale, Venezuela Nadia Estoy viendo quién me está intentando quitar las esferas de influencia Nueva York Nadie La República Mexicana Estaba mal conmigo Brasil, nada Egipto Bueno, Egipto es mi puppet Así que ya está ¿Quién me pide alianza? Bolivia Eh, no La verdad que no Vale, vamos a pillar ahora Eh, joder Es que tengo 20 de infame aún, tío Vale, pues estamos haciendo barcos al menos, ¿no? O sea Vamos a mover la flota Tampoco creo Bueno, da igual Quizá tendría que mejorar mi ejército, ¿no? ¿Verdad? Tendría que hacer dos grandes Porque Francia tiene Francia tampoco tiene un ejército tan grande, tío Vale, pa' estamos genial O sea, vamos a empezar a A reventar un poco la producción, ¿eh? O sea Fábricas de armas me van genial Explosivos Genial Al menos en Andalucía, tío Estoy viendo clerks Que me dijiste que mejora la eficiencia de los trabajadores Porque de trabajadores estoy lleno, básicamente Eh, lo he hecho Estamos construyendo Eh, investigando Ironclats Barcos de vapor con cañones Que es lo que nos gusta, tío Básicamente, eh Bueno, aún no del todo Pero parecidos a los de la intro, tío Comida va mal Eh, bueno Va mal Está negativo momentáneamente Vamos a mejorar las fábricas de alcohol y todo esto De cemento Porque eso parece que va de puta madre Vale, en Aragón ¿Qué podemos hacer? ¿De ropa? Ya está haciendo ropa en Aragón, ¿no? Por lo que veas, sí Y me vendría más hacer más ropa, ¿verdad, tío? Porque esto para la... Para el populace, yo voy a decir, macho Qué despectivo, tío Vale, Aragón ¿Tú qué tienes? Aragón Tienes comidilla Vamos, podemos hacer en Aragón ¿Cuántos espacios tengo? Cristal Alcohol Dale Estoy contento con Aragón, ¿vale? En Asturias, León Vamos a mejorar también las fábricas de aquí En Luisiana tengo la fábrica de explosivos al máximo, tío Vamos a hacer una de artillería también, tío Que se complemente, vaya Y en la Luisiana Una de barcos a vapor Partes de máquina Y acero Me da juego O sea, voy a... Es que quiero que sea parte de España, tío Que va a costar Porque creo que la Luisiana tiene poca población española a día de hoy En Florida se está recuperando la población española Como estáis viendo Tenemos ya en lo que sería Miami Fort Dallas Hay como 9.000 españoles Hay poca gente, ¿no? 74% españoles Aquí tenemos un 46% Aquí va a costar más Y en la Luisiana 10% Temos que darle tiempo 639 de industria, por cierto ¿Cómo va Francia? Me están pesando los talones 502 Rusia, 200 ¡Increíble! ¿Qué vamos a pasar al Reino Unido, tío? ¡Buah! En verdad, ¿eh? Oye, en... Ya puedo hacer... ¿Por qué no puedo hacer...? ¡Ah! Que este mod desactiva lo de los estados Vale, se ve que no puedo hacer nada con lo de los estados, tío O sea, no puedo hacer nada con los estados Lo he dicho Ojo con la economía Porque... Ojo que las molucas Así que las molucas no viven y dios, tío Vven y dios, claro, claro Claro, claro Vale, de pasta voy de puta madre Así que vamos a volver a ahorrar Porque he hecho un crecimiento económico bastante grande Dentro de poco tendremos ya los Iron Clutch Los barcos de acero con cañones ¡Mmm! Eh, fertilizante, joder, ¿no? ¿Dónde construí un barco, por cierto? He escuchado el clink, 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 clink De cuando construí un barco Aquí en La Habana Es que, joder, cargándome la flota de Honduras, tío Que tenía bastantes barcos, tela, ¿eh? Inglaterra tiene Belice ¡Auch! Y parece que Francia está luchando contra Austria, tío O sea, si le disuelvo la... Oh, en verdad me rentaría reventar a Francia ahora, tío ¿Cuántas tropas tiene Francia? Pero es que, claro, no sé si me van a... Me rentaría reventar a Francia Es que mi ejército tampoco es tan grande, ¿eh? Si hago otro de estos, tío Hmm... Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, tío A ver, en Europa ¿Cómo era este ejército? Me gusta, tío Creo que con una más de artillería vendría bien, tío En Bilbao hago otra artillería En Barcelona hago otra artillería Ok Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de artillería ¿Qué puedo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 de infantería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No, tu ingeniero ¡Bum! Un usar Y vamos a hacer 3 ejércitos por lo menos, tío Vale, en fábricas, ¿qué tal? Cemento va bien Vamos a incrementarla La de artillería también La de barcos de vapor también La de avalas también Joder, Andalucía es increíble, tío En Aragón está en ello Por otro lado, capitalistas, ¿cómo va? ¿Cuántos capitalistas hay ya? 0,04 En Castilla no van ni tan mal, tío Uf, en Madrid vamos a mejorar también esto Tun, tun, tun Pum Pum, pum En Castilla la vieja también esto, esto En Cataluña vamos a poner gente que vaya aquí al barco de vapor Pum, 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 pum Me quedo sin pasta Es que estoy haciendo mucha pasta, hermano, tío Joder Oh, el reino de Cerdeña No está en la esfera de Inglaterra De Francia, tío Don't mind if I do O le hago puppet, tío Es que quiero Cerdeña, tío Es que quiero Cerdeña, macho Me rentaría más un puppet Pero quiero Cerdeña, tío Quiero Cerdeña, quiero Cerdeña Vale, perfecto, perfecto Oh, reforma Vamos a hacer reformas Para que la gente nos enfade, tío No, no quiero bajar el ejército, tío Vamos a tocar esto Porque la gente no está enfadada, tío Y lo haremos cuando Dios, cuánta pasta estoy ganando, hermano Lo dicho, después de hacer la investigación esta Que me dará los Iron Clutch Pero te vamos a construir puertos Ahora que hay pasta Santo Domingo Aquí Ah, bueno, aquí ya hay puerto En Florida ya hay puerto En Villahermosa Me renta el puerto aquí En Villahermosa Es que también le quiero conquistar esto a México, tío Nada, esto todo tiene puerto ya, tío En Panamá vamos a hacer un puerto Ah, ahora aquí es Alianza, hijo de puta Nah, come la polla No, no, no Lo de Clerks Me está sirviendo Porque estoy haciendo muy pocos, en verdad, eh Y lo hecho Es tontería en La Habana Lo de quitar No puedo, ¿por qué? Vamos a leer por qué, pero Porque no, es eso Lo que estaba contando antes Que me lío yo soy y no lo cuento Han quitado lo del Victoria 2 El modo Vanilla Lo de los estados O sea que siempre va a ser una colonia, tío Eh, qué pena Qué pena, qué pena, tío Pues quitamos el foco de aquí Vale, ¿dónde necesitamos trabajadores? En Galicia, ¿no? O sea, en Galicia me rentaría Quitar lo de los barcos, tío Lo de los barcos de vela Ya ves Estoy ganando pasta Pero prefiero máquinas De partes de máquinas En Murcia quizá me vendría bien Un poco más de peña De trabajadores Vamos a darle caña Una fábrica de vino Fárrica de partes de máquinas Ahí está Y... Somos literalmente La despensa del mundo, vaya La amenaza de Piedmont Perfecto, tío Tengo los transportes necesarios Por acá vamos a hacer otro aquí Vale, eh Puedo, quizá Ahora como tengo tanta pasta Vamos a Que la peña esté más tranquilita Vamos a bajarle el presupuesto A la clase baja Que tampoco gano mucho de impuestos La mayoría lo gano de... Eh... Las tarifas están al... Vamos a bajarlas al cero Cero Y vamos a subir el spending militar Al setenta Y las tarifas a un cinco Vale, tres con cuatro de infamia, eh Ojo, ojo, ojo Estamos haciendo ya el ejército He hecho reformas Me pongo el pito, la verdad Voy bien de infamia Vale, a ver Eh... Flotas He escuchado como el clinking de la flota ¿Dónde me envi... Eh... ¿Cuál es la que he construido? Un manowar Vale, vamos a enviarlo a... A la Habana He hecho un poco gilipollas Hacer lo que he hecho con los barcos Porque ahora mismo vamos a hacer Iron Clutch en nada Ahí está Venga, dale, vente pa'cá Vale, hemos mejorado a... Hemos rusheado los Iron Clutch Así que puede ser muy heavy esto De industria... Esto... Uff... Esto es que son trece mil puntos, tío Quizá algo de investigación, ¿no? Empirismo Vamos a investigar el ferrocarril De nivel dos primero, ¿vale? Y luego... Y luego ya hacemos algo de... Algo de ejército y algo... Y luego... No, de investigación y luego de ejército Vale, otro barco de... Otro manowar Vete aquí A la Habana Monitor, ¿ves? Los monitores son... Mirad, son barcos Que no pueden alejarse de la costa Si no me equivoco, ¿no? Ah, necesito un puerto nivel tres Joder, macho Si quizás... No he pensado muy bien, ¿eh? Quizá necesitaría... Hubiera necesitado... Mejorar los puertos, tío Bueno Vale, marruecos Te puedo meter ya en mi esfera, tío Vale, perfecto Vale, tengo... Esto es mi esfera De momento En América es muy grande, tío 23 de infamia El ejército está de puta madre Venga, vete a la Habana Vamos a hacer el ejército de Madrid Alianza de marruecos Venga, vale Vamos a aceptarla Para que nadie te quite terreno De dinero vamos bien aún Ok Ocho, tenemos que hacer que la infamia baje un poco 1862 ya, ¿eh? Yikes, tío ¿Cómo? Qué rápido que pasa el tiempo Qué rabia, en verdad Alianza de Bolivia No, ahora mismo no ¿Alguna decisión tengo? Bueno, podemos ir mejorando lo de... Eh... Lo suyo sería que fueran secretos Venga La literalmente hemos pasado de Imperio Español absoluto A democratización Holy Saitis Eh... Sitio sagrado molestado En las Molucas Temos que respetarles Temos que respetarles No seamos guarros Vale, más ejército Nos hemos convertido en una... Monarquía parlamentaria Pero si ya lo éramos, ¿no? Hostia, los conservadores Se han perdido mucho en lo de las elecciones, ¿eh? Vale, perfecto Otro navío de línea Que vaya a Cuba Buena flota tenemos ya, ¿eh? Buena flota tenemos Ah... Mirando, ¿qué más podemos hacer? Nada, vamos a... Vamos a ahorrar pasta Vamos a ahorrar pasta Ah, somos España Ya no somos el Imperio Español O... Bueno La bandera es la misma A mí eso me sirve Más acero Venga, vamos a mejorar todo esto Vale, perfecto Y dentro de nada Tendremos ya la justificación Digo yo La pasta, vamos, genial Me falta más infantería aún, ¿no? No tanta, quizá No tanta Y aquí una de infantería Vale, nuestras fábricas Ya está Vamos a superar Inglaterra No me lo creo A ver, Francia está por encima de mí ¿Por qué está por encima de mí? Tiene un ejército mejor que el mío, ¿verdad? Oye, Inglaterra tiene 700... Inglaterra tiene un ejército de 600.000 ¿Cómo funciona eso, tío? Aquí podemos poner la esfera La República Mexicana Claro, ¿por qué no, tío? Mientras Real, bueno, está mal Vale, y... No... Sigues en la esfera de nadie Pues ya está, tío Justificar war Y te va a quitar Cerdeña, tío ¡Oh! No te puedo quitar nadie, hijo de puta Ah, no Ah, ha acabado, ya, ha acabado, sí, sí, sí Eh, Cerdeña Vamos a darle caña Pum, pum El Tercio Bilbao Va a ir el Tercio Bilbao ¿Tú te quedas aquí? Espera, lo pienso ¿Vas a caber, tío? ¡Oh! No sé si va a caber, tío No lo había pensado No lo había pensado, tío Bueno, en Cerdeña no creo que tenga nada Vale, elecciones de España están comenzando, ¿eh? Vamos a hundirle el barco este aquí Ahí está, el barco menos Hijo de puta Otro barco, venga, ven Vamos a meter a bloquearle los puertos, tío Vale, ya podemos construir el Iron Clad Que no podemos Porque necesito un puerto nivel 2, ok Sigamos las elecciones, claro que sí, tío Vamos a esperar que se hagan los barcos, tío Que si no, no puedes embarcar, vaya Puedes embarcar de una ¿Reforma? ¿Alguna reforma? Venga, sí, vamos a hacer lo de Secret Balogs Para que haya más inmigración Que es básicamente La gente vota y no sabes quién es, ¿vale? De dinero voy de puta madre Joder, tengo un montón de pasta, vaya Ahora tenemos el primer Clipper Ok, eh, el ejército Ah, 100%, 100% Tenemos que ser promilitares Vale, de Cartagena ya está Ahora tú ven aquí Húndeles la flota Propaganda Carlista, joder ¿Le gano o qué, tío? Dos navios de línea Cuando ellos solo tienen Ah, ya van a tener los barcos ya estos Las fragatas de vapor, digamos Contra que estas en guerra, Francia Contra Olof No, tío, no te voy a pedir ayuda O sea Vale, desembarca aquí Esto me da igual Que sea lo que Dios quiera Ferrocarril moderno, listo Ahora, necesito lo de puerto Nivel 2, por lo menos, tío Que si no, no puedo hacer Iron Clutch Ahí está Y tú, vete a reparar de minta a Barcelona, tío No podemos construir fábricas ahora, ¿no? No Pero, como tengo lo de UH Apointed ¿Puedo seleccionar? Ah, no puedo, no puedo Basta Vale, acabamos de tomar esto Y creo que tenemos que desembarcar en el En Piedmont, tío Creo, ¿eh? Ya ves que si solo tengo un 10% Para que veas Oiga, que se suba aquí Eh, embarco aquí italiano, tío Venga, toma por culo A ver Uh, 5 barcos Así que en gana, venga 4, 3 Han perdido, bueno, han perdido nada Venga, desembarco Ahora sí, vete, tomamos Génova Ahora que la flota vaya a buscar Bueno, de paso O sea, vete a Sabona Esto era el tercio de Madrid Tercio de Bilbao Tercio de Barcelona No queda otro de Barcelona Y ponte aquí, pues acaso Vienen los italianos Al tercio de Bilbao Va a hacer como Básicamente Un cambio de barcos ¿Qué estaba construyendo yo ahora? Ah, barco de transporte Perfecto Y lo he dicho Estoy en duda entre Es que, mira Zanzibar, tío Zanzibar, lo he visto Tiene oro, hermano Mirad esto Precious goods Pero no puedo decaer la guerra, tío O sea, es O humillar O añadir a la esfera Y, vamos, no me renta Bueno, lo podía añadir a la esfera En verdad Poco a poco Por el orito El orito guapo El orito guapo A ver, Nueva York Estados Unidos Hostil Vale, perfecto La República Mexicana Un poquito más de caña Vamos a darle Vamos a tomar Génova Y la zona de aquí Vamos a enviar la flota A repararse Vale, más transportes Perfecto Ocho, estoy construyendo Los barcos pesados Porque es que ahora mismo Voy a tener Iron Clutch, tío Pero lo he dicho, acuérdate O sea, necesito Te necesito primero El puerto nivel 2, ¿sabes? Que se dice pronto Entre que los investigo Los construyo Vale, ya tomamos Génova Mejoramos los ejércitos de América ¿Quién gana la batalla? Me está atacando ellos a mí Una reventada padre Contra Italia 20.000 bajas Vas a ir a buscarles A Torino Ahora voy a tener yo las bajas Obviamente 4.000 bajas Hijos de puta, tío Como me han reventado Pero he ganado Lo importante, he ganado Aumento la opinión con México Te vuelvo a buscar Vamos a aniquilar El ejército italiano Porque esto da prestigio guapo Además 7 tropas Tú tomas su capital Acaba con ellos Stack wipe No hemos hecho Perfecto Toma Niza Y me pides la paz ya Vamos a tomar su capital Hostia, que pasta que tenemos A ver, podemos mejor Vale, a ver Andalucía Toma Que nada, que no tengo tanta pasta Como pensaba Pensaba que tenía más pasta Pensaba que tenía 300.000 o algo Hermano, no, no ¿Qué es esto? La muerte de Shoshangane Alpops In Gaza Empire El imperio de Gaza ¿Dónde está eso? Gain Sofala From Gaza Empire ¿Dónde está Sofala? Ah Hostia, tío Es random, ¿no? Oye, no me quejo No me quejo, no me quejo Hostia, pues casi que Reventaría reventar esto ya ¿No? En verdad Tener Mozambique Y el Congo también ¿Qué tienes tú? Fruta, es que fruta, tío Para fruta Luango también Hay que centrarse un poco más en África, tío Tomamos la capital Que es Vamos a guardar la comida Vale, tenemos ya La base naval A nivel máximo Ahora vamos a mejorar Vamos a investigar El empirismo Para tener más investigación Más puntos de investigación Vale, y me Vale, perfecto He ganado ¿Cuándo me cuesta hacerte Puppet? 7 Nah, no me vale, tío Atkire State 5 5, tío 5 Le podría pillar Le podría pillar Genoa Pero esto me renta, tío En verdad ¿Qué tienes? Ah, fruta No me renta, no me renta No me renta Prefiero guardarme la infamia Prefiero guardarme la infamia Sí, sí, sí De cabeza, pero, eh A la fruta A ver, voy a buscar a las tropas Vives sin temer Duro para el que Siente envidia No importa Tú lo ves Hoy brillas como el sol Ríes como ayer No lo ves Puede ser Depende de ti No importa